muy buena gente como están yo soy Neshi y estamos acá en un nuevo vídeo les traigo un nuevo vídeo en el cual vamos a estar jugando un poquito a Golden State pero antes de comenzar te recuerdo que tenés en la descripción el link para poder unirte a mi comunidad de discord en la cual soy muy activo y tenés un canal de aportes un canal de soporte y un montón de canales para atractuar conmigo y con el resto de mi comunidad puedes seguirme en mi cuenta en Instagram que es una Neshioc, suscribirte a mi canal y entrar a mi comunidad NeshiRob y pedir un servidor que en un futuro voy a estar abriendo y que pueden entrar a lo que es el discord que pues aún el servidor no está abierto pero el disco sí así que pueden ir a poner sugerencias y informarse acerca del proyecto pero estoy acá en Golden State y me acaban de tepear justito y me gustaría probar algunas cositas me gustaría probar sistemas, en realidad como pueden ver soy PD porque justo iba a grabar un patrullaje parece ser un apartamento ¿no? porque me tepearon, yo ni sé dónde estoy, ¿puedo disparar? ¿puedo tirarme? ¿puedo tirarme? ¿me morirme? ¿de verdad? ok, acá estoy, parece que voy a invitar a esta fábrica de armas voy a poner un momento, weather para set weather 1, set time 12, aceptar organización Buckton Gang Radio, Angel y Calvin ingresó a la mafia, perfecto no me queda que no sea una organización o una mafia garaje de fábrica son fábricas en teoría que pueden estar bastante ocupadas, vamos a entrar por acá, vamos a poner y ahí está apu, 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 ok en teoría estas son fábricas estas desde cero no son las fábricas típicas del zone, sino que son completamente diferentes, se supone entonces yo quiero ver eso ya estoy viendo que sí, ya estoy viendo que es completamente diferente o sea, acabo de entrar y ya lo estoy viendo ok, hierro, depósito de combustible amigos, está muy bueno esto, me encanta porque lo hicieron desde cero, o sea no es una fábrica choreada, esto es un sistema que poste hicieron ellos, ¿entendés? eso es lo que me gusta pongo misiones la repartija el barco balas mojadas el hoyo cancelar misión comprar trabajadores ahora podes, acá podes ver la info de la FAU si, yo empecé una misión piezas, 3000 hierro un montón consumible combustible 4 perfecto, pues nada ehhh vamos por acá, por acá, por acá, por acá estoy intentando entender más o menos ehhh porque me están explicando pero la verdad pues ok, acá podes tomar una caja alt ahí está, la guardamos pero no se ve visualmente no, parece que no acá están los trabajadores, boludo me encanta la animación que hacen jajaja me encanta la animación mirá, boludo está re épico, boludo y acá podes tener más trabajadores en total son 3, 4, 5, 6, 7, 8 son 16 trabajadores esos son los trabajadores mientras más tengan la mano que colar las piezas claro, exactamente pues tiene sentido la verdad muy bien pues vamos, tengo un checkpoint supongo que es de la misión que se me marcó ahí en las venturas ahí salimos la verdad me gustaría muchísimo que se vieran las cajas porque le quita mucho rol el que no se vean las cajas las cajas de atrás no sé hablar que no se vean las cajas de acá atrás le quita una bocha de rol yo le pondré que se vean las cajas y también los estantes tipo que ves ahí que están los estantes con las cajas que se vean las cajas tipo que hayan objetos de caja porque le daría como más rival y quedaría más piola yo creo la verdad porque acá llegamos punto de comercio de escala de contenido ilegal aquí ya está por lo que puedo ver cada vez que vas a hacer un recorrido de lo que viene siendo esta sería más o menos una entrega de cajas de armas cada vez que terminas un recorrido te paga no a vos ni a los que estén involucrados en el recorrido sino al inventario de la fábrica es decir en la caja fuerte perfecto entonces claro vos de la caja fuerte podés retirar claro está bueno porque lo que vos en realidad haces son recorridos que beneficia a la fábrica que le dan dinero a la fábrica pero ese dinero de la caja fuerte es dinero que el dueño puede retirar e invertir en otras cosas o sea no es como el dinero de la fábrica de los zones que ponen vos tenés el inventario de la fábrica en el dinero de la fábrica pero no lo podés gastar en cosas que no sean chalecos armas muy específicas y boludeces más allá del soborno obvio pero está copado porque ese dinero lo podés retirar y con ese dinero pueden pagar a los empleados y eso lo gasta genial porque genera un rol real de piola de que vos ganes no porque la GM te paga sino porque te paga tu tu líder ¿no? este estaría, estaría bueno eso boludo me gusta la verdad me recopo me recopo yo pondría otro vehículo que no se las semitió si vas a hacer ese rol que no se vean las cajas yo pondría una mule una benson un pony o tal ese tipo de camionetas pero no esta que se vea atrás y queda como medio anti no se si anti rol queda raro que no se vean las cajas atrás en una camioneta como la que acabo de mencionar estaría justificado porque pues están tapadas dinero 119600 y pues nada el líder acá puede retirar yo no se exactamente cuanto había antes no se cuanto subió después lo miro en el video cuanto es que subió exactamente claro este sistema de fábrica yo tengo entendido que es relativamente nuevo por eso todavía no estará completamente implementado pero lo que yo te digo trabajo de basurero muy bien trabajo de basurero tienes nuevo trabajo ok ah bueno ves ves así si así si que te pongan skin de mujer pero ves que hay skins que quedan bien con basurero mas así es que esta skin queda mal con basurero boludo queda perfecto que me da una bronca después que vienen se va a decir es que no hay ninguna skin dale boludo hay un montón hay un montón se puede subir acá no pues trabajo de basurero este lugar esta bueno para basurero me gusta este lugar me gusta este lugar este sitio para basurero es un buen sitio para poner trabajo creo que hay paints de usuarios parece es un paint de un usuario que puedes comprar paints y tenerlos como negocios eso esta real contra bueno boludo y creo que te digo este video esta bueno osea tiene un modelazo de sistemas y cosas porque bueno lleva años osea literalmente creo que esta de 2019 y hay un montón de cosas un montón de trabajo detrás y tal porque bueno es un servidor de youtube osea es un servidor de micplay y la verdad pues se nota que era metido trabajo what un coso de basura en medio de la autopista en serio ah podes subirte atrás ah mira vos que rico nooo esto esta muy bueno boludo mira mira bueno gente estamos acá llegando a esplanade north me parece que me voy a mostrar como un sistema de en realidad yo te digo esto ya lo había visto pero se ve que como hay algo de ladrón de vehiculo entonces yo tengo el job y supuestamente apareció por acá un vehiculo para robar y me gustaría saber exactamente donde porque medio que en teoría el auto esta acá de hecho se ve ahí arriba se ve en el mapa con un simbolito de vehiculo acá esta un vincent perfecto lo vamos a robar como hago lo agarro nomas simplemente lo agarro ok dos cargos hay policia conectada ehh no creo que parece que no ahora deberas llevar el vehiculo al contenedor en el puerto de las aventuras ten cuidado con la policia copadisimo ah te dan tiempo límite te dan tiempo límite ok me voy a tener que apurar ok acá llegamos y pues en teoría ehh acá perfecto misión pases perfecto 8k al parecer eso tipo te osea son es un vehiculo para niveles bajos supos para skill es camionero transportista acoso y acá tenemos el orden de coches hay varios niveles claro si tenes nivel alto podes ganar los copados de hecho recién ehh habian mira habian choré un cheta ese supongo que es el vehiculo para auto osea para niveles altos pero hacia un nivel bajo podes podes robar los autos mas chotos igual te pagan bastante bien porque me pagan acaban de pagar 6k por un vehiculo la verdad es una paga aceptable pero claro te pide mucho nivel lo cual parece perfecto y lo parece que es un trabajo bastante copado para pasar el gato pero bueno gente voy a seguir dejando el video por acá como podes ver arriba la pantalla tengo una barra negra que es basicamente un bug del mobile hood ok? porque siempre me pasa lo mismo a todos los aviores que se me buggea lo que es el mobile hood estoy grabando esto a las 4-5 de la mañana de otro día que no tiene nada que ver con el día en que grabé el video porque bueno ya saben que grabo a cualquier hora y edito a cualquier hora y bueno siempre grabo todo desordenado igual me había olvidado de grabar la outro del video y puede ser que lo estoy grabando ahora a las 4 de la mañana terminando de editar el video pero bueno espero que estés encantado de lo que es el video la verdad vimos un par de cosas copadas acá habia estado probando el tema de las casas de robo pero la verdad no lo mostré porque tampoco fue algo que me llame mucho la atención y ya estaba bien de duración el video así que dije lo voy a dejar por acá con el tema de los robos de vehículos si quieren mas sistema mas no se algún patrullaje o lo que sea tengo ganas de hacer la barra estaría copado así que nada no tengo mucho mas que decir espero que estés encantado este video y ya vemos el siguiente